A los dos miembros de BTS parece gustarle la compañía del otro, y aunque no lo dicen textualmente, los fans del grupo han encontrado pruebas suficientes para creer que sienten algo más que simple amistad el uno por el otro. La piel erizada, o piel de gallina, es cuando la piel se torna rígida y los vellos se levantan, y se da principalmente cuando se siente mucho frío, pero también cuando se siente una sensación muy fuerte. ¿Qué es la piel de la piel? Jimin se encontraba en el suelo llorando debido a que se sintió abrumado por la cantidad de asistentes y el apoyo del público, tanto, que lo llevó a las lágrimas. Jung, Cook acudió a su consuelo, y lo abrazó desde atrás. Al hacerlo, las fotos evidenciaron que su piel se erizó. ¿Se emocionó mucho? Tal vez hacía frío. Según los fans, que han notado que Jimin y Jung, Cook son bastante cercanos, la piel se erizó porque sintió emoción de estar piel a piel con Jimin. Los fans especulan que el par podría tener una relación más allá de lo estrictamente laboral, recordemos que han viajado juntos en el pasado, y llevan una relación cercana. Incluso, Jung, Cook grabó el viaje que tuvo con Jimin a Japón, y lo editó para subirlo a YouTube, y de fondo escogió una canción sobre reafirmar el amor por la otra persona, una balada. Bastante sospechoso para ser solo amigos. ¿Tú qué crees? Acá abajo insertamos un tuit con la evidencia de que Jung, Cook se eriza cuando toca a Jimin.